Hoy tenemos enfermos a este enano, no quiere comer, vean chiquito, que tienes, no ha querido comer, ya tiene, pues desde anoche, ya pasaron unas 12 horas de que no ha comido. El enano, el enano este anda, anda más serio de lo normal, no sé, no sé que le pase, este, lo va a tener que llegar a detener porque ya hace muchas horas sin comer. Como que buscando un rincón, donde esconderse, vete, ven chiquito, por lo general él viene corriendo y jugar, pero no quiere hoy. Fíjense, y no había caído en cuenta, pues en la mañana que, todas las mañanas que amanece es un desastre la casa, porque pues los cachorros en la noche rompen cosas así, periódicos y cosas así, pero estoy en la basura y en la mañana tiré esto, tiré esta toalla y le falta un pedazo, entonces creo que se comió la toalla, entonces la voy a ir a veterinaria a ver si le pueden hacer una radiografía, pues, porque miren si falta un pedazo de toalla, ¿dónde está el pedazo de toalla que falta aquí? Pues no sé, a lo mejor sí se lo comieron porque no lo recogí. Y es normal, pues son cachorros, pero, pero no sé, no creo que lo pueda digerir. Y miren, fíjense, aquí tengo al enano, lo voy a llevar ya al veterinario, ya le hablé, la verdad es que se ve, se ve, miren la cara, tiene cara triste y no quiere saber nada de nadie, no quiere que lo carguen, por lo general él está mordiéndote y jugando y brincando y ya van a pasar, este, faltan unas tres horas para que sean 24 horas sin comer, o cuatro horas y es demasiado, lo voy a llevar. Miren, ¿se acaba de vomitar? Vomitó, vomitó en mí, este, no traían, vomito hasta ahorita, es la primera vez que vomita, pero fueron puros ácidos, puros ácidos y como con agua, yo creo que, pues no, como no ha comido nada, pues son así, hay esta acidez, pero no tiene diarrea y no tiene calentura, pues se siente, está fresco, pero ya vamos a llegar al veterinario. ¡Muchas gracias! Pues ya salimos de ahí del veterinario, el veterinario dijo que con una radiografía pues iba a ser difícil que se viera algo así como una toalla o algo así que se comió y me dijo el doctor que le diera chance unas dos horas que lo tenga alejado de los demás para ver cómo hace, si hace bien, si hace aguado, o sea para saber quién hizo porque como los tengo ahorita todos revueltos no sé quién hizo y quién no hizo entonces lo voy a tener un poquito aislado de los demás para tenerlo en observación Entonces le pusieron un desinflamatorio porque se siente que su pancita cuando se la toca es como que se queja y le pusieron algo de, se llama ranitidina que es para aliviar la acidez porque te vomitó puros ácidos Mira, cachorrito, ven chiquito ¿Cómo te sientes papacito? ¿Cómo te sientes? ¡Ay pobre pancita! ¡Pobre pancita! ¡Le duele mucho! ¡Ay pobrecito! Vamos con tus hermanitos, vente Aquí traigo al enano enfermo, pobrecito Lo único que le recetaron fue esto que es un gel, es un suplemento alimenticio porque como no ha comido le tengo que dar esto a fuercita para que, para que esté fuerte Amigos, ya me iba a trabajar y que creen, otra vez volvió a vomitar el perrito y le hablé al doctor y me dice que se lo lleve porque se puede deshidratar ya fue mucho, no comer, no tomar agua y la verdad estoy muy, muy preocupado Míranos a los sanos, a los que sí están sanos Vamos a ver la colita, todo bien Y miren al que no Vente Vente chiquito, ¿qué pasó? ¿Qué tiene mi niño? Quítate de arriba de tu hermano Y ya, ya no he vomitado más, pero ya he vomitado dos veces y mucho ¡Ay pobrecito! Lo va a llevar al doctor, ni modo, otra inyección, ahora para que no vomite Ya le pusieron para desinflamar, para la gastritis y ahora para que no vomite Miren como los demás lo huelen raro, así como que, claro, le huele algo, huele enfermo Pero nosotros no lo podemos percibir ¡Ay pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Vamos con el doctor, vente! Ni modo, otra inyección Y es que, es que miren, o sea No, no, no quiere No quiere saber nada de la vida Luego iba con el doctor, ni modo Pues, pues ya Esa sí le dolió, lloró el nene Lloró y no que era esto muy valiente Pero ya parece que ya se siente mejor Porque ahora sí le chupó la cara al veterinario y todo Ya anda un poquito mejor Pero a lo mejor le doy una baja en la glucosa Que es muy difícil La verdad, mis respetos para los doctores Porque son como bebés, no hablan No se sabe, o sea, hay que atinarle Pobrecito, le pusieron otras dos inyecciones Cuatro inyecciones le pusieron ahorita Desinflamatorio para el dolor Para la gastritis y para que no vomitara Pobrecito, la verdad es demasiado Y muchas gracias al doctor Luis No, no nos cobró nada Hace ratito que vine Solo me cobró la El medicamento, 10 dólares O sea, ya van dos veces que vengo hoy Y no me cobró 10 dólares Así que muchas gracias Luis Buenas noticias amigos Está comiendo, ya Ya está comiendo Es que le dolía su pancita, verdad que sí Pobrecito Después de cuatro inyecciones Pero ya está comiendo Mira, ya se siente mejor Es ese Ya comió Y parece que ya va a ser sus necesidades Ese es el que se sentía mal Pero hoy que bueno que ya está bien Después de Después de cuatro inyecciones No creo wey Porque mira, ya anda bien De volar le cambió el semblante, ven Que anda, anda más Quiere más, quiere más comida Anda bien ya Anda olfateando y todo Y eso otro día Aquí está el enano Pues se siente mejor Hoy tampoco quiso comer mucho Comió bien poquito Ay, qué bonito Por lo general le hago esto Y me muerde Pero mira Hoy sí Ay, sí te muerdo Muy bien Muy bien, muy bien Ya que quiere jugar Es buena señal Hola 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 Aunque el enano ya se siente mejor Pues fui al doctor Vengo de con el doctor Y me regañó porque no lo llevé Pero fui Porque a Peluso también le toca su tratamiento Entonces fui Y me recetó Otras dos inyecciones para él Pobrecito Me las traje Yo sé ponerlas Se las voy a poner en las pompis Y pues que es un tratamiento Ya se siente un poquito mejor Pero hoy en la mañana casi no quiso comer Entonces también Pues le mandaron una lata Que es para bebés Y como trae su estómago delicado O sea Como vomitó y así Pues necesita comida suavecita Y por eso le compré su lata Y lo voy a inyectar pobrecito Pero no les voy a mostrar Porque no creo que les guste Él anda bien, mira Ahí está, gracias ¿Qué tal amigos? Pues aquí tengo malas noticias La verdad es que dos Dos cachorros están enfermos No sabemos Qué pasó Qué comieron o qué Pero anoche no quisieron cenar dos Vamos a ver cómo están hoy Estos dos Estos dos son los que no quisieron comer ayer Estos dos Ahí disculpen el tren Porque pasa cerquita Estos dos Pero ya se ven bien Me están mordiendo Vamos a darles de comer A ver si quieren Una comida especial Con latita y croquetas A ver si A ver si hoy sí quieren comer Ya el perdido Están probando Lo del perdido Miren No, como que quieren Pero como que no quieren Ahora ni uno quiere Ahora todos están enfermos Quién sabe Qué tendrán Bueno, por suerte Ya comieron La verdad es que Estaba súper preocupado Como ayer no habían comido Hay un cachorro Que tiene dos días Ya lo inyectaron Ya lo pasé Cuando lo llevaron al veterinario Pero el otro Se nos enfermó anoche Hoy es domingo Hoy no hay veterinario La doctora me dijo Que si se sentían mal Como quiera Podía Podía atendernos Por suerte Por suerte no hay diarrea Ni vómitos De enfermedad La verdad es que Se comieron algo Por eso se siente El mal de su panza Y pues Vamos a ver Cómo siguen estos días Y fíjense amigos Acabo de hacer Una investigación Aquí Ya limpié todo Limpié De trapié Y me dediqué A investigar Cosita por cosita Y miren lo que encontré Encontré este Que es Que es como Un tenedor desechable Pero estaba Le faltan pedazos Encontré Este se lo quité De la boca A un cachorro Que es el pedazo Del tenedor O sea lo estaba masticando Es uno de los enfermos Y como quiera Estaba masticando esto Miren Miren lo que encontré Tirado Es Es un conector De un celular No sé si se aprecia Este No manches Estaba en sus camitas Y lógico Pues lo partieron De un cable O algo Y encontré este Que es un sensor De Y la verdad Es que no sabemos De dónde les sacaron Esas cosas Los cachorros Somos súper cuidadosos Con ellos Porque ya sabemos Que todo exploran Y que todo rompen Incluso Desconectamos todo En las noches Porque Todos los cables Están mordisqueados Entonces nos da miedo Que se queden Electrificados No sé cómo se dice Entonces somos Súper cuidadosos Me imagino que lo sacaron De la basura O no sé Tengan mucho cuidado Con los cachorros Aquí tengo Los cachorritos Este Aquí está el suavecito Así le puse yo El suavecito Todavía se siente mal Pero sí comió La verdad es que No sabemos Qué comieron Pero pues Están bien Lo voy a llevar al doctor Para que lo inyecten Y miren Aquí están Sus hermanos Este Este era el otro enfermo Ya no está enfermo Aquí está Aquí está Qué tal amigos Día nuevo Desastre nuevo Con estos cachorritos Aquí están Mírenlos Los enanos Ya decidí Me fui a ponerlos Aquí afuera Porque Adentro de la casa Son un desastre La verdad Ya se comieron De todo Miren Les había Les había estado Dando este medicamento Que es para Para Como se sentían mal Porque habían comido Mucho mugrero Pues les Les compré Este Pues un gel Es un suplemento alimenticio Entonces Ese le Le sube el azúcar Y les ayuda Si no han comido Pues les ayuda mucho Pero ayer Me lo encontré Así Miren Sí El medicamento Mírenlo Aquí lo tengo Este es Así Y encontré Este nada más Estaba casi nuevo El empaque Como ven Es De aluminio O sea Es Muy muy peligroso Para ellos Y se lo comieron todo No encontré Nada Estuve buscando Por aquí Por allá Y no encontré Nada de residuos Del medicamento Solo encontré Esto Pues chihuahuas Yo estaba Muy preocupado Por ellos Ya hablé con el doctor Y todo Le dije Oye Que podemos hacer Porque se comieron esto Me dijo No pues no se puede hacer nada Si aceleramos el proceso O sea Darles un Un laxante O algo así Es peor Porque les afloja la panza Y todo Entonces Con las croquetas Este Pues se revolvió Ahí el aluminio Y por suerte Todos están bien O sea Yo no tenía la mesa Porque sé que los cachorros Son un desastre Y todos se pueden comer Pero Moni Moni Fíjense Fíjense lo que hizo Entonces Yo dejé El gel Ahí Está arriba de una mesa Los cachorros Andan aquí en la casa Sueltos ¿Verdad? Acá están sus camitas Y todo Pero Se sube a la silla Luego se sube a la mesa Y baja el medicamento Lo baja Y todos se lo comen Lo que hable de todo esto Es ella Es la mamá Porque ella Lo bajó de la mesa Ella Ella les enseña Puras cosas A sus perritos La vez pasada La vez pasada Esas croquetas Que están allá arriba Se las puse ahí Para que Se las puse ahí Para que no No las alcanzaran Pues Pues se subió a la silla Se subió al escritorio Se subió ahí Y luego Bajó las croquetas Y las croquetas Andaban tiradas por acá Por todos lados Con un agujero Es que como Moni Es como Moni Es de la calle Ella Ella se las arregla La verdad es que Es demasiado inteligente Ella abre puertas Cierra cosas Se esconde Se sube Se baja Como son de la calle Ellos aprendieron A arreglárselas Por sí mismo Y por eso Pues pasa esto ¿Verdad? Necesitas tener Mucho cuidado con Moni Y bueno Pues hasta aquí Les voy a dejar Este video De los cachorros enfermos La verdad Si nos sacaron Un buen susto Por favor Si tienen cachorros Tengan mucho cuidado Ahora si que Como dicen las instrucciones Alejenlo de los niños Todo Alejenlo de los niños Porque como son muy cachorros Exploran todo Y Por ejemplo Ellos que son adultos Pues no Ya no me rompen nada Pero hay estos cachorritos Entonces hasta aquí Les dejo este video Hola Nani Pronto Les subiré la actualización Ya los vamos a ver en adopción Ya están bien grandes Y muchas gracias por vernos Muchas gracias por siempre apoyarnos Muchas gracias por sus comentarios Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!